Gracias. Bueno, un gusto de saludarte, verte cada vez más linda, muy bien, hacía tiempo que no nos usábamos, no nos veíamos, te felicito realmente, estuviste trabajando, te vi con un piloto de notas, bueno, eso es el esfuerzo, el trabajo del periodista. Qué alegría, ¿no? Porque ellos me estaban regalando premios, regalos, hicimos el concurso del merengue, el concurso de la banana y qué sé yo, cuántas cosas más, cosa que realmente me llena de alegría, ¿no? Y en esta casa del niño, colaborar para toda esta gente. ¿La colonia se claudia al comedor? Sí, sabía, sabía del trabajo de ellos, que permanentemente vienen trabajando con un montón de chicos y abuelos, y hoy a la mañana le hice una nota en AM 820, de 8 a 11 de la mañana, y realmente, bueno, me contó todo, y que hace 19 años que comenzaron el esfuerzo, el trabajo que vienen realizando. ¿Ya se tenía pregustado esta colaboración tuya? Porque ella, cuando lo hizo, me gustó. Que iba a venir de hace, ya de hace tiempo. Y bueno, y ahora me encuentro con Mercedes, que me dice que vuelve a Radio Estilo. Yo la traje de la canción. Bueno, ¿cómo estás Mercedes? Gusto de ver. Sí, que me sacaron la foto con él, que era amigo de muchos años, me recuerdo al Tano, me recuerdo allá en él, me recuerdo. No, en serio. Son recuerdos bonitos, muy buenos, recuerdo. Bueno, unas palabras finales para los que no hay. Bueno, para vos y todo el éxito del mundo, para Mercedes, bueno, que es el comienzo en estilo, que sea como el de siempre, con el éxito que la tiene acostumbrada, ¿eh? Un beso muy grande para vos y para Mercedes también. Gracias. Y que sigan disfrutando de esta tarde maravillosa aquí en La Mallorca. Y te felicito. Gracias. 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 Toda colaboración que tiene, tanto como alimentos, como pañales, leche. Gracias, muchísimas gracias. De todo corazón. A la cintura. Un placer enorme de estar con todos ustedes. La referente principal de este hogar se llama Claudia, decimos que, mi nombre es Claudia Galían. Que encantaba en la década del 60. En este festival de Pichilandia que vino gentilmente a colaborar con ustedes, ¿qué es lo que está recaudando? La frase, qué lindo que es estar en Mar del Plata. Están trajeron alimentos, están trayendo ropa. ¡Fuerte el aplauso! Se lleva a un hermoso, síguete. ¡Fuerte, más fuerte! Estamos casi, casi en el final. La gente se acerca a colaborar. Y la verdad que estoy muy contenta, la gente de La Mallorca, que se acerca a colaborar. Bueno, bueno, bueno. Muy contenta. Bueno, Claudia, decime algunas palabras finales para todos los que te van a ver de los medios. ¿Cómo? Bueno, las palabras... ¡Fuerte el aplauso! Un disco para la amiga también. Se acerca a la amiga. Dale que bailando a un Pichilandia. Bueno, y ahora sí, vamos a ser el gobernado para finalizar esta tarde. Ha sido un placer. Lo recuerdo, el próximo sábado, de 8 a 11 de la mañana, los espero por la noche. Si quiera venir, puede venir a la patrón. La emisión de los cuadros de La Mallorca, en San Juan, 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 en San Juan. Un encuentro peronista. Un encuentro peronista. Un referente, Guillermo de Baez, Martínez. Nosotros somos una fuente peronista que venimos trabajando hace ya dos años. Venimos caminando en los barrios de Lomas, sobre todo en Cartel Noveno. Y bueno, en esta oportunidad nos encontramos apoyando una compañera de Lavallol, una referente barrial que viene en su comedor, acá en Lavallol Sur, que es una Claudia Galían. Es una compañera buena militante del peronismo. La venimos a apoyar desde la fuente de los representantes de los grupos políticos. Bueno, como te comentaba, nuestro referente Martínez Arral y Guillermo de Iguales. ¿De qué manera están colaborando con Claudia? Claro, venimos a colaborar con Claudia Galían en esta jornada solidaria, apoyando al comedor. Es una institución que viene trabajando hace ya 15 años. Así que bueno, seguimos apoyando desde nuestro lugar. Nos venimos a repartir unos caramelos, unos juguetes que nos donó Guillermo de Inuales. Venimos a traernos a una presentación de él. Así que nos va compartiendo acá una lista carne de sol que nos tocó vivir. La verdad, muy lindo. Hay, de hecho, muchos chicos, se han repartido muchas golosinas, es una carmés. Y hay muchos espectáculos para todas las ciudades, de hecho. Ahora en un rato, si no me equivoco, va a venir un grupo de cocina, de cocina que es conocido. Así que bueno, a ir a un rato y a disfrutar, ¿no? ¿Vos estás como referente de la juventud? De la juventud. ¿Nombre? Mi nombre es Ayelem. ¿Centro peronista o encuentro peronista? ¿Encuentro peronista, juventud? Ayelem. Ayelem la cuadra. Así, la cuadra como soy. Yo soy acá de la juventud. Gracias. Gracias. Gracias.